¿Cuál es una adicción con la que el mundo está bien? Redes sociales. Esto puede ser demasiado reciente para causar olas reales, pero estoy bastante seguro de que en un par de años tendrá que aceptar las consecuencias cada vez que inicie sesión. Unos años más tarde, todos los sitios de redes sociales tendrán que tener color kaki estándar y grandes mensajes horribles en negrita en todas partes. Creo que mucha más gente es adicta al alcohol de lo que queremos admitir. Me tomó demasiado tiempo entender el chiste. ¿Qué es un alcohólico? Alguien que bebe más que su médico. Azúcar. He contado esta historia antes, pero tenía un jefe que era mormón. Vino a mi tienda un día para conocerme y quería hablarme de la iglesia de LDS. Comienza diciendo, bueno, no podemos tener nada adictivo como el alcohol, la pornografía, la cafeína, sí, la pornografía fue lo segundo que dijo. Sabía que como bajo en carbohidratos y evito los azúcares, así que cuando moví mi mirada hacia las tartas dulces en su mano, lo siguió, luego ambos nos reímos un poco torpemente. Dude, comía dulces constantemente y era el más adicto al azúcar de todos los que había visto. Ambien, trabajo como farmacéutico y me sorprende que tantos prescriptores escriban demasiado a menudo. Tiene que ser uno de los medicamentos más recetados incorrectamente que existen. Dejar de tomarlo es un proceso difícil. Semanas de poco o nada de sueño hasta que tu cuerpo descubra cómo dormir de nuevo. Me lo recetaron durante un mes una vez y me resultó muy fácil permanecer despierto después de la etapa inicial de ir a la cama y cruzar al territorio del amor también. Nunca perdió ningún recuerdo, pero sí recuerda el miedo y las alucinaciones de los cuervos. Adicciones telefónicas cuando son los padres en lugar de los niños. Un amigo mío dijo que su sobrino de 8 años se orinaría en los pantalones en lugar de quitarse el iPad. Hay otros padres que no dejan que sus hijos tengan su propia tableta. En mi trabajo, el restaurante tiene niños viendo vídeos de Youtube y creo que es principalmente porque los padres no quieren hablar con ellos. Lidié con esto hace algunos años, probablemente porque comencé a tener algunas líneas finas y pensé que el maquillaje costoso y la ropa nueva me harían sentir mejor. Sí, no fue así, solo agregó algo de estrés a mi vida y a mi relación por cuestiones de dinero. No caigan en esta trampa fácil, damas y caballeros, sé que la presión es grande, pero está realmente bien y es bastante normal envejecer. La necesidad de validación social. He visto que le sucede a tantas personas en las que sus vidas se convierten en una obsesión por actuar o verse perfecto solo para anhelar la atención de un completo extraño en las redes sociales. Como no, no necesitas publicar cada dos segundos para sentir que tu amor vale la pena. El ego es una droga fuerte. Café. Sí, la gente es como, no puedo funcionar sin una taza y luego niegan que son adictos. Bromea contigo, no puedo funcionar ni siquiera con una taza. Trabajo, conozco algunas personas que directamente no pueden imaginar su vida en la que no dejen todo a un lado para su trabajo, ya que su cultura les ha dicho que solo valen algo mientras ganan dinero. Puede volverse poco saludable muy rápido. En serio. Saltarse el bienestar físico y mental. Ignorar las relaciones, comer como una mierda y no dormir lo suficiente solo para ganar dinero extra. No vale la pena. Consumismo. Es bueno seguir comprando para la economía para que realmente lo promuevan. Esta es una manía mía. En lugar de arreglar las cosas, la gente compra cosas nuevas porque son viejas. Yo siempre respondo, entonces... En la otra cara de la moneda, los artículos se fabrican a un precio tan bajo en estos días que muchos artículos ya no se fabrican para ser reparados porque están equipados con piezas de plástico. Pedir dinero prestado y convencerse de que todo irá bien más tarde. Famosos. Nunca he entendido estar obsesionado con alguien que no es diferente a ti. No son diferentes pero viven vidas tan diferentes. Es la vicaria de la misma. Consumo de medios de mierda. Bueno, todos tenemos este problema, ¿no? Alcohol. Honestamente, está muy arraigado en la cultura británica, y en el mundo en general, pero casi ha alcanzado un estado protegido. Te tratan como un bicho raro si simplemente no quieres beber. Un estadounidense aquí que hizo trabajo voluntario en Inglaterra hace años. El primer fin de semana allí, todos mis nuevos compañeros de piso dijeron que era hora de ir a los pubs. Dije, gracias por la invitación, pero paso. Se calmó muy rápido. No fue una invitación. Era una expectativa. Internet. Hay muchas personas, incluido yo, que están tan acostumbradas a poder estar en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que incluso un día sin Internet va a ser un momento difícil. Indignación. Estar enojado por cosas realmente estúpidas. Solo por el hecho de estar enojado. Ha habido algunos estudios que han demostrado como la indignación básicamente tiene las características de la adicción y ciertamente no es saludable para la persona o para una sociedad que se está construyendo para alimentar a las personas con más indignación porque vende. Ciclos de noticias de 24 horas. Es malo porque da la apariencia de estar informado sin estar realmente informado. Conoces los trazos generales y los jugadores y quien dijo o hizo que, pero todo se presenta de una manera entretenida para que sigas mirando y no estés realmente informado. Hay estudios realizados que las personas que consumen sus noticias de esa manera, pasivamente te importan, están menos informadas en general. Muchas palabras de moda o frases que significan algo para la audiencia, pero que en realidad no representan la historia. Ha causado muchos problemas. La política no es deportiva ni sin sentido. Estar informado y pensar en los matices, o ser capaz de escuchar al otro lado en lugar de una caricatura de él, es importante en una democracia. Y, sin embargo, estamos educando a la gente para que odie al otro lado, para que se polarice aún más, tratar la política como un juego y, al mismo tiempo, asegurarse de que nuestros votantes estén menos informados en general. Es peligroso. Cocaina para ricos. ¿Dónde puedo encontrar la cocaína para los pobres? Se llama crack, es posible que hayas visto a sus zombies paseando, o al exalcalde de Toronto. ¡S Krieg, es posible que hayas visto a sus Settings, que hayas visto a sus juegos que nokalizan los defiendos en todos lados. ¡Sie Gracias por ver el video.